Hola, me llamo Catalina, de la Escuela Mariano Moreno, venido de Rafaela. Y fuimos a buenísima, un equipo más peco, al portamos allá y con un choc, pero fuimos al abelito de espejo. Y ahora estamos viendo una fileta de olas. Hola, me llamo de Rafaela, también vengo de Rafaela, de la Escuela Mariano Moreno. Y también la pasamos muy bien, aguante astros.